El nuevo puesto de la policía de fronteras en el humedal Terrabasierpe, en el sur del país, sigue dando frutos positivos, no solo en la prevención de delitos ambientales y combate contra el narcotráfico, sino también en relación con delitos cometidos con armas de fuego en otras partes del país. Por ejemplo, los oficiales fronterizos localizaron un arma de fuego que había sido robada en el sector de Limón en septiembre del año pasado. El cumplimiento tuvo lugar el fin de semana durante un patrullaje acuático realizado en el sector conocido como Cuatro Bocas, sitio en el que los oficiales interceptaron una embarcación de pesca artesanal, operada por un costarricense a quien acompañaba un hombre nicaragüense residente en el país. Por tratarse de un área protegida, los oficiales revisaron los equipos de pesca y demás pertenencias de ambos pescadores, logrando encontrar dentro de un bolso tipo canguro un revólver calibre .22. Tras solicitarle los documentos del arma, el pescador indicó no contar ni con el permiso de portación ni matrícula del revólver, por lo cual se realizaron las coordinaciones necesarias para determinar el origen del arma. Fue así como lograron determinar que el revólver contaba con denuncia de robo desde septiembre de 2023, pues había sido sustraído mediante un asalto perpetrado en una finca bananera en el cantón de Matina. Es por esto que tras la coordinación con la Fiscalía de Osa, el arma fue decomisada y el pescador quedó en libertad para luego ser citado en una dependencia judicial.